¡Vamos a bailar! ¡Ambra de su pierna! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Para sonido astillana! ¡Vamos a bailar! ¡Miguel Martínez! ¡El sabor de Colombia! ¡El sabor de Colombia! ¡El sabor de Colombia! ¡Sonido de Colombia! ¡El más sabroso! ¡Música! ¡Maestro! ¡Santa, bien, bien! ¡Vamos. Tengo el nombre de los aracanes, de la carcaña, ahí, hay que ser el amorito, con la gloria, el más sabroso. Desesperada, no seas así, como dice, la primera es Stephanie, papi de papi sales inescansable, para Somora, el ser y por Brasil, para Chuli, KWM, equipo club de octava generación, el chavo y el carote, para Raúl y aquí, el padre de Somora y Cinta. Tengo el nombre de los aracanes, de la carcaña, ahí, hay que ser el amorito, para Somora y Cinta. Tengo el nombre de los aracanes, de la carcaña, ahí, hay que ser el amorito, para Somora y Cinta. Entre la carcaña, ahí, hay que ser el amorito, para deliver apparentemente. Tengo el nombre de los aracanes, de la carcaña, a la carcaña, ahí, hay que ser el amorito, para Somora y Cinta. yo me atormento desesperada yo me atormento venga para todos los de las 7 para el Bobby para el Troy para el Starla para el Cinti para el 30 para el 30 para el famoso Marisol Ana Moreno y la abuela el más roto el más roto Miguel Martínez venga para Montse la famosa con churruvina y su ranita el más sabroso venga como dicen las expertas Elizabeth Jesús Camilo Gregorio la pequeña Cristel siempre adicto San Miguel sabroso Santa Bárbara de Monoya el más sabroso venga para el cance que el mismo no se asoci venga para el mismo y los judas de la libertad no se asoci y ser sabroso el tema sobre el Rey Charly para el Pino para el Pino Españal Poncho para el Duque y el Gatito a las ganas de la Carcaña la linda Berito de Compracivo para la hermosa Jazz para el Pino de Charly a las ganas hoy y siempre el más sabroso para el linda Berito de Compracivo para el famoso para el famoso él y Samoranita 100% samurano San Matías Maravillel más sabroso para el primo para el primo la reina de los maravilleles para el dos fin y todo reciente ahí va San Matías a Juanito Martínez y la y tenis siempre el saborel de corazón a la bienvenida al misterio bienvenidos al imperio desesperada yo me atormento desesperada yo me atormento San Carlos San José y Aní estación doblece todas las encromanías para el piboní y los cielos y huertos que ya no tiene no venido ¿Habrá un paso que lo queremos quitar? Somos raza loca niños Luguel y Chopacos de Satanás 666 de Nekati y Saramí Polla para Guile y Chobas para Choro y Chubis Alcanzar Pollo y Bolas Palpapache la raza loca Santa María Coloreco ¡Hoy! 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 para Memo y los presos de manantiales Santillán de los granos de Chomito Boga la linda Andrea Fueño de San Juan Montse para el estrés y la pequeña Tuzita se fue de Colombia para los argentinos de la Carcaña a los colombianos desesperados para los argentinos de la Cátel de la Carcaña de la Cátel de la Hora de la Cátel de la Cátel Gracias por ver el video.